Continuamos con esta entrega de Noche de Luz. Como cuenta el mismo en su biografía, a pesar de tener todas las aptitudes y muy buen oído para la música, la situación económica de su familia no le permitía pagar sus estudios. Logró sobreponerse a sus limitaciones y perseguir sus sueños. Muchos opinan que está en el camino correcto. Recibimos en NDL a Johnny Sky. Bienvenido a Noche de Luz. Un honor. Lo primero que me llama la atención es tu nombre. Sé que es una invención tuya. ¿De dónde viene Johnny Sky y por qué? Pues mis padres cuando yo era más pequeño me decían que el cielo era el límite. Siempre me empujaban. Y yo dije, si el cielo es el límite, y ya que me llamo John, me puse Johnny, si el cielo es el límite, pues tengo que pesar desde el cielo y llegar hasta más arriba del cielo. Es decir, que estás viviendo tu sueño y se ha hecho realidad de que el cielo es el límite. Así es, gracias a Dios. Cuéntame un poquito de la impresión que te dejó Premios Soberanos, este escenario. Tengo entendido que es la primera vez que te presenta en un escenario de esta magnitud. Es decir, empezaste por la puerta grande en tu país. Sí. Pues, tengo que decir que antes de subirme al escenario tenía unos nervios que me estaban matando. Era, a mí nunca me ha dado miedo de subirme a un escenario, pero me dio un poquito de miedo porque esta vez he estado subiendo solo y ya me estaba presentando al público, a mi tierra. Y entonces era como una presión, pero ya cuando estaba ahí me sentí calmado, con mucha energía y pues contento. Lo más contento que he estado en toda mi vida. Pero, ¿tenías que hacerlo sí o sí? Claro. ¿Quién te ayudó a superar esos temores? ¿Te dieron coaching entre amigos? ¿Lo comentaste? ¿Se lo dijiste a alguien? No, yo mismo respirando y eché mi oración antes de montarme en el escenario para tener esa fuerza. ¿Y por qué bachata y no la música clásica, si vienes de lo clásico? Pues, porque a mí se fue abriendo más la puerta lo del pop y la bachata y me gustó más porque cuando estás cantando música clásica tienes que meterte en un personaje. Pero como artista puedes darle un pedazo a la gente de ti mismo y tienes más poder, creo yo, porque eres una figura, una figura que la gente puede seguir a través de la música. ¿Tú puedes darme un pedacito de algo clásico que recuerdes? Pues claro. Pues claro. ¿Se me pararán los pelos con esa voz? Vamos a ver. Ave María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena. ¡Wow! Gracias. No se me pararon los pelos pero se me agarraron los ojos. Maravillosa voz. Muchas gracias. ¿Cuándo descubres esta voz en ti? Pues todo empezó cuando estaba mirando un programa que se llamaba Objetivo Fama. Yo sentado en la casa y ellos pasando los anuncios del programa que ya venía, iba a empezar. Y pues yo vi toditos los concursantes cantando y yo me puse a inventar a cantar. Y pues mi madre me estaba yendo cantando y pasó un par de semanas y me compró una máquina de karaoke. ¿Tu madre? Mi madre, mi padre también, pero todo como que fue girando ya cuando tenía los nueve años que me pusieron en clases de canción, de música vocal. Y fui entrenando y desde ahí me integré en el Metropolitan Opera allá en Nueva York. Tengo entendido que en ese momento, porque lo vi dentro de tu biografía, tus padres no tenían los recursos necesarios o suficientes y que una maestra fue determinante para ti. ¿Quién fue ella? ¿Qué vio en ti? Me imagino que vio esa voz. Por supuesto que escuchó esa voz. ¿Te ayudó a esa persona a encauzarte dentro de la música? Tengo que decir que fue el guillón. Fue la que empezó todo. Desafortunadamente no está con nosotros, pero fue la que empezó todo. Y me recuerdo yendo a la primera clase, ella dándonos un presupuesto y nosotros no podíamos. Pues nos fuimos, hicimos la clase ese día, pero ella luego nos llamó y dijo, veo algo en este niño, se lo voy a dar gratis, le voy a dar la clase gratis. Entonces nos dio las clases gratis, duramos ahí un par de años con ella. Ella fue la que me abrió la puerta a la ópera, era una cantante de ópera y pues desde ahí ella siempre ha estado conmigo y fue la que me abrió la puerta al Metropolitan. Cuando dice que no está es porque falleció. Falleció. Es decir que se fue del plano terrenal sin saber que ya estás encauzado hacia el éxito. Así es. Y sobre todo hacia la fama. Bueno, ella no está viendo de tu punto de ahí arriba. ¿Cómo ha sido esto de encontrarte con la fama, con la popularidad, con lo que has logrado ya en la República Dominicana en muy corto tiempo? Porque ya sé que las chicas andan detrás de ti. ¡Eh, Johnny! Pues algo impresionante y algo que no me esperaba tan rápido, honestamente. Una vida diferente ahora porque antes yo salía a la calle, nadie me conocía, yo caminaba tranquilito, pero ahora estoy en un carro con la ventana abierta y viene una muchacha pasándome por el lado con el teléfono así y yo me quedo, espérate. ¿Y cómo lo manejas? ¿Estabas preparado para eso? Bueno, no, yo en mi teléfono y miro y me asusté un poquito, pero no, me siento bendecido, me gusta, porque por lo menos yo pienso que estoy motivando a los jóvenes a hacer algo con sus vidas. No solamente esperar que la cosa le llegue, sino que trabajen duro, que tal vez mi historia le llegue, porque no ha sido nada fácil llegar a donde estoy ahora. No ha sido nada fácil, pero parece que se te fueron dando las circunstancias para llegar al éxito. Sé que tienes una casa disquera muy prestigiosa aquí en nuestro país. ¿Cómo se da este encuentro? Pues mami le mandaba mensajes a la gente por Facebook. Oh, las madres, las madres. Lo mejor que hay en el mundo y pues le llegó a un reportero y ese reportero nos comunicó con Franklin Romero y desde ese entonces fuimos a un par de juntas con Franklin y pues ahí nos hicimos amigos y un par de meses o semanas después me mandaron un email que me querían firmar y yo, ya tú sabes, más alegre que yo no sé qué. Y pues en ese momento. ¿Te lo creíste? ¿Cómo recibiste la noticia? Gritaste, saltaste, cantaste. A lo primero me puse a pensar y dije, pero ¿dónde está el pero? Estaba esperando un pero. Era demasiado bonito. Era demasiado bonito porque yo dije, ¿cómo tan rápido? Ni había terminado el high school todavía. Entonces me quedé muy impresionado. Pero ya cuando las cosas fueron recorriendo ahí fue que dije, esto es de verdad. Y ahí fue que me emocioné como no te lo imaginas. Esto es de verdad y no se queda ahí. Tengo entendido también que vas a cruzar ahora esos estudios en Berkeley. Así es. Me escogieron para Berkeley, College of Music. ¡Bravo! Gracias. Me escogieron para ir a la escuela y pues me dieron becas porque es una escuela muy cara. Pero llegué a un punto que tuve que decidir o la carrera o la escuela. Entonces lo puse en pausa, pero no pienso olvidarlo. Si no, lo puse en pausa para cuando se abre la puerta que yo pueda tener más tiempo ingresarme. Porque creo que es algo muy importante. Yo entiendo que es algo muy importante. Ojalá que puedas encontrar el punto de balance, de equilibrio para que hagas las dos cosas. Yo ni sé que estás haciendo una labor social muy bonita, enfocada en la niñez como causa y que has tenido la oportunidad de recorrer algunos centros infantiles de nuestro país. Cuéntame de dónde nace esta vocación tuya. ¿Por qué elegir estos lugares específicos? Pues porque me encantan los niños. Y siempre, mi mamá y yo siempre conversamos que desde un principio, cuando yo llegara a un punto que ya yo soy reconocido, que la gente me conoce, que fuera a ayudar a esos que necesitan más que nada amor. Porque una cosa es darle algo material y poder darle amor, que yo creo que es algo más especial que lo material. Y pues fui a un hospital infantil, que había niños que tenían cánceres o que eran VIH positivos. Y en ese hospital conocí a una muchachita muy especial que se llamaba Solángel, que tiene leucemia, pero una energía y una felicidad que tiene y quisiera que la pudieran ver. Porque tiene 16 años y tiene más ánimo que una persona saludable. ¿De qué manera te tocó? Me tocó de una manera emocional bien profunda porque fui y ya sabía quién yo era y le canté un poquito y vi que se le agarraron los ojos y incluso me habían dicho que ella ese día se había puesto su maquillaje, se había vestido bonita porque yo iba para allá y me sentí muy especial que esa muchachita estuviera tan feliz que estuviera ahí. Y yo me siento muy bendecido de poder ser esa persona, una persona que pueda darle ese amor y esa felicidad, ponerle esa sonrisa en la cara. Te felicito por esta idea y sobre todo por compartir la abundancia que viene para ti con otros que también la necesitan. Háblame de tu look. A mí me encanta. Te vimos en Premio Soberano. Ahora yo te veo con un look genial, muy artista. ¿Quién te viste? ¿Quién te asesora? Johnny Sky se viste. ¿Tú mismo? Yo mismo. Me encanta lo de la moda, me encanta lo de la ropa y espero también en un futuro poder yo mismo sacar mi propia línea de ropa y de zapatos. ¿Qué tienes en plan o en mente? ¿Jeans, t-shirts? Bueno, como ven me encanta el leather, pero me gusta mezclar diferentes tipos de telas como el denim con el leather, que creo que es algo muy chévere, muy diferente. Para el trópico no es tan recomendable, pero para los artistas todo se puede. Claro. Bueno, qué buena oportunidad tenerte con nosotros. Yo sé que el público está deseoso de escucharte cantar. Tu voz es tu mejor carta de presentación. Gracias. Johnny Sky con un excelente tema para Noche de Luz. Cuando regresemos de la pausa vamos a recibir la crítica al estilo del Claro Glam Party, la fiesta oficial de los artistas dominicanos, luego de la gran gala de Premios Soberano. Para todos ustedes, Johnny Sky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!